Entre dos amores Emre, aún no has terminado, hijo. Ya es tarde. Anda. Ay, aún tengo una cicatriz y me duele. Me duele todo el cuerpo, hijo, y es muy incómodo. No te preocupes, yo haré que paguen por esto, madre. Solo venimos a desearte una pronta recuperación. También le tenemos noticias. Ay, díganme. Sobre su consuegrasera. Ay, no me hablen de esa mujer. Bueno, ella viene camino a tu casa. Emre, no te vayas, hijo. Ay, esa mujer vendrá y me asesinará si no estás. Esmael, haz algo. Llama a la policía. Diles que envíen algunos oficiales. No estoy segura en mi propia casa. Madre, basta. Tienes que tranquilizarte. Espera, Cader. Fue un malentendido. Será vendrá a disculparse. Quiere que la perdones por lo que hizo. Ja. Está bien, Cader. Se disculpará. Ja. Puede disculparse si quiere. Pero no voy a perdonarla. Jamás. Bueno, está bien. Le voy a decir que no es necesario que venga. No, Cader. Debes perdonarla. Ya te dije que no, Ismael. Quiero ver a esa mujer tras las rejas. Se lo merece. Oye, madre. Ya, no exageremos. Tú cállate. No puedo creer esa actitud en ti. No quiero entrometerme, pero permítele que venga. Es lo mejor para todos. Eres increíble. Como sea. Espero que te recuperes. Vendremos después. Vámonos. Nos vemos. Ay, mi vientre. No puede ser. Me duele todo el cuerpo. Ay. Ismael. Fue suficiente, Cader. Cuando ella venga, la tendrás que perdonar. Y se acabará. Shh. Papá y mi esposa. Entonces ella regresará a casa, ¿no? Ashley es lo único que te importa. Cuando duermes sin ella, no logras pensar claro. ¿Crees que está a punto de abrazar a otro hombre para dormir? ¿De qué estás hablando, madre? Yo solo pienso en mi hijo. Mi hijo es lo único que me importa, madre. Escucha sus tonterías. Ja. No puedo creerlo. A esto es a lo que le llaman tener malos modales. Anda, hijo. Ya no te desgastes. Nadie puede hacerla entrar en razón. No puedo creerlo. ¡Emre! Yo no la quiero aquí. ¡Adiós! ¿Nasid? ¿Qué sucede? Bienvenida, mi amor. Ven. No sé. No puedo creerlo, amor. Tenemos que creer en nosotros mismos, Neriman. Lo haré con todo mi corazón. Igual que yo. Llamando a Masjid. ¿Dónde está tu prima? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Te recuerdo que tú estás aquí para decirme dónde está esa desgraciada Saika. Su teléfono está apagado. No sé dónde está. Ay, por favor. No sé para qué le estás buscando ahora, Pelín. Dime, Sihan. Solo quería escucharte. Si sabías que me alegra mucho escuchar tu voz. La primavera está por llegar y eso en serio me emociona. Sihan, cariño. Eres muy dulce, pero no estoy en condiciones para escuchar acerca del comienzo de la primavera. No tengo tiempo para eso. Sihan, estoy cansada de ti. Por favor, no vuelvas a llamarme porque no pienso responderte, ¿sí? Ah, no puedo creerlo. ¿Recuerdas el último día que estuvimos en la finca? Cuando mi padre tuvo un infarto. Sí, Masjid. Lo recuerdo. Ese día te hice una pregunta, Nariman. Recuerdo la pregunta. Y yo te di una respuesta. Lo sé, cariño. Pero... Lo que ha sucedido después complicó mucho las cosas. ¿Te casarías conmigo? Sí, claro. ¿Serías mi esposa por el resto de la vida? Claro que sí. Nuestras argollas. En verdad están hermosas. Entonces, tú primero. ¿Serías para siempre mi esposo, Masjid? Sí, así es. ¿Tú llevarás mi nombre en tu corazón para siempre? ¿Serás mi futuro? ¿La mujer de mi vida y la madre de mis hijos? Claro que sí. Te amo tanto. También te amo. Ni haes mi tiempo. ¿De Hertie? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿La escuela? Gracias, señora. Parille, ¿dónde estamos, hija? Aquí es la casa de Masit. Esto no es una casa, es un palacio. Tía Goulter, por favor, es mejor que regresemos a nuestro vecindario, ¿no? No, Parille, no me iré a casa sin antes decirle sus cosas a la señora Incy. Este es el debut de la tía Goulter en alta sociedad. Dios mío, por favor, si haces que guarde silencio, te prometo que lo arreglaré. Parille, camina deprisa, niña. ¿Diga? La señora quiere hablar con la señora Incy, pero yo solo la acompañé. ¿Su nombre? No se lo digas, cariño. Solo llámala. Lo único que necesitamos que le digas es que vinimos a pedirle algunas cosas. Es familiar de Neriman, la tía. Está bien, entonces esperen. Iré a avisarle que vinieron. ¿Qué es lo que haces, Goulter? Aquí no se quitan los zapatos, las personas entran así. Ay, niña, ¿tú estás loca? Ellos también se ensucian con el polvo. No lo creo. Farille, mira eso. Tienen una casa dentro de otra casa. Es enorme, ¿cierto? Tienen demasiadas ventanas. Por Dios, seguro tardan en limpiarlas. Ni siquiera cinco mujeres podrían hacerlo. ¿Cuántas habitaciones tendrá la casa? No lo sé, seis o siete. Claro. Es una familia numerosa. Parece que aquí viven los abuelos, los tíos y todos sus familiares. Ay, eres muy graciosa, tía. Ay, tía Goulter, vaya. Por favor, pasen a la piscina. La señora Incy las verá ahí. Farille, cariño, pareces estar muy tranquila con todo esto. Espero no resbalarme. Oye, podría ahogarme y tendrías que saltar a la alberca a sacarme. Farille, ¿acaso hay un bosque en esta casa? Es muy linda, ¿verdad? No. Ay, si pones un tapete bajo estos árboles y preparas un poco de té, podrías disfrutar de la tarde en este lugar tan hermoso. Cuando seamos familiares de ellos, vendremos al día de campo. ¿Qué dices? No me molestes, Farille. Tú fuiste la que comenzó a hablar de tomar el té. No puedo creerlo. ¿Te das cuenta? Goulter no me ha llamado últimamente. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que ella se disculpara? Por favor, no me hable sobre disculpas, Nezahad. Neriman y Kader son las únicas culpables de nuestros problemas. Madre, no quiero que vayas a prisión o que tengas un juicio por mi culpa. No es por tu culpa, mi niña. Es solo por la mía. Creo que todas las cosas que hemos vivido han sido por mi culpa. Las imprudencias son culpa mía. Aunque la verdad, ¿qué más podría hacer? Prometo que no me disculparé con Kader. Ella será quien se disculpe. Madre, ponerte digna no funcionará. Kader no importa. Nosotras sí. Madre, nadie sabe lo que sucede dentro de las casas una vez que las puertas se cierran. Nadie ve o escucha. Es por eso que necesitamos las paredes. Iré a revisar la comida. ¿En qué momento te volviste tan sabia, hermana? El día en que salí por esa puerta. Ruya, ¿ya está listo el horario para la próxima semana? No sé, lo estaba buscando. Farijé aún no ha llegado. Y ella ni siquiera me avisó nada. ¿Ya la llamaste? ¿Qué no es ella la que tiene que llamarnos? ¿Sabes qué? No entiendo si ella es la jefa o nosotros. Disculpen, buenas tardes. Le quería preguntar a la señorita Farijé dónde está el salón de clases. ¿Viene a clase de música? Así es, es mi primer día. Me parece que debe haber un error. La clase de hoy es para niños. La clase de adultos es el fin de semana. Soy el nuevo profesor de música. Farijé fue quien me contrató. Es ella. Buenos días, señora. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí? A mí también me gusta visitar las casas de los demás sin invitación. Ya que últimamente hemos recibido demasiadas visitas inesperadas. Ay, es una gran experiencia. El destino nos trajo aquí. No entiendo. ¿Qué es lo que quiere? Señora Incy, solo dígale a su hijo que nos ha causado problemas. Gracias a él ya no hay paz. Y si sigue así, yo me encargaré de que tampoco él tenga paz. ¡Ah! Ya fue suficiente. Por favor, dígale eso. Así que vengo a advertírselo, señora. Dígale a toda su gente que ya no los queremos cerca. Dígales que dejen de creerse los dueños de todo el mundo. Yo también lo creería si viviera en una casa como esta. Y lo único que hiciera en todo el día fuera molestar a personas inocentes. Su sobrina es la que ha intentado entrometerse en nuestra familia. Puedo decirle que jamás he enviado a mi sobrina Neriman a esta enorme casa, construida solamente con paredes de soledad, señora. Nuestros hijos juegan en las calles libres de nuestro vecindario. No dentro de una enorme casa como esta, donde seguro no hay felicidad. Y cuando veo este lugar tan elegante, me doy cuenta de que mi niña no pertenece ni pertenecerá a este horrible mundo. Solo téngalo en mente. Y por favor, recuérdeselo a su hijo. Debe saberlo. Tiene que dejar a Neriman en paz. Neriman no pertenece a él. Él debería casarse con esa tal Pelín y así podrán continuar su vida elegante y llena de lujos, como están acostumbrados. Nosotros somos felices en nuestro pequeño hogar, con nuestra gente y en nuestro vecindario. Creo que a nadie le agrada a su sobrina. Ay, ¿en verdad? Su hijo piensa completamente diferente. He venido hasta aquí después de haber tirado un gran ramo de flores que él le envió a la casa. Y con mucho gusto lo volvería a hacer, créamelo. Tenemos que irnos, tía Goulter, ya es tarde. ¿Seriván? Seriván. Las señoras ya se van, acompáñalas. Y que no pasen de nuevo. Claro. Estas casas lo único que tienen son puertas. Como la puerta de la entrada. Es enorme y muy fácil de encontrarla. No es necesario que ella nos muestre el camino. Gracias, señorita. Pero nosotras nos iremos solas. Masit, estoy muy feliz. Te preguntarás por qué esta sortija. Pero no quiero que nuestro amor sea algo material. Estoy muy cansado de las relaciones que carecen de valor y tienen detalles costosos. No, la verdad me agrada. Y creo que es perfecta. También lo creo. Nosotros somos el valor del amor. Te amo demasiado, mi hermosa princesa de ojos brillantes. Masit. ¿Usarás la sortija mientras estés con tu familia? Así es. ¿Tú? Yo... Yo no quisiera que te molestaras, pero lo usaré un tiempo, ¿sí? Está bien. Pero solo te pido que lo uses esta noche, ¿de acuerdo? Está bien. Suficiente, ya me tengo que ir. No, 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 no. Quédate donde estás, Farijé. No puedes irte hasta que no llegue Neriman. Pero, Guter, ¿estás consciente de que me tienes como rehén aquí? Ya dime por qué. Ah, tú sabes que eres culpable, aun cuando no lo aceptes. No, entiende. Eso no es verdad. Yo sé que soy inocente, ¿está bien? Así que ya me voy. Toma asiento, Farijé. Llama a tu amiga y dile que regrese. No pude hacerlo. Ya intenté llamarla, pero no contestó. ¿Y dónde está? Se supone que vería Masit. Farijé, tú serás la última persona a la que abofetearé esta noche. Si a ti se te ocurre hacerme una pregunta, tía, y si no respondo, entonces soy mentirosa. Pero si no te miento y te digo la verdad, entonces también resulta que lo estoy haciendo mal y quieres abofetearme. Escríbeme en el papel lo que quieres saber y te lo diré. No debemos molestarnos así. Tú y yo vamos a hablar, Saika. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? A ver, Sihan, ¿qué te sucede, eh? ¿Por qué actúas así? Yo iba a preguntarte eso, princesa. Porque si recuerdas, me dijiste, déjame en paz, se terminó. Estoy algo confundido con todo esto. ¿Podríamos aclarar este asunto? ¿Terminamos? Sihan, ¿por qué aún no lo entiendes? Ni siquiera comenzamos algo. ¿Qué pasa? Entonces dime por qué me besaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres sentarme? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie puede entenderme, Duygu. Y creo que tú menos que nadie. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque tú nunca has luchado por amor. El único hombre que has amado en la vida es Osbur. Y él también te ama. Comenzaste con el pie derecho. En cambio yo, cuando estaba en la preparatoria, supe que amaba a Masit. Y claro, en ese tiempo él también me amaba. Y como tú ya lo sabes, después no tuve tanta suerte. Fue por eso que tuve que aceptar las cosas como eran. Y sabía que en la vida de Masit siempre habría otras personas. Pero todas eran temporales. Él me lo decía todo el tiempo. Decía que solo eran pasajeras. No es serio, Pelín. No piensas tonterías. ¿Crees que yo podría estar con esa chica? Solo fue una noche, Pelín. Solo eran chicas de una noche. Pero esta vez, la situación es diferente. ¿Estás diciendo que Masit a Maneriman? Lo sé. Yo también me lo he dicho muchas veces. Masit a Maneriman. ¿Pero qué pasará con lo que siento? Deriman no solo me arrebató a Masit, Duygo. Se apoderó de todo mi mundo. Y ella me dejó sin nada. Fue un momento impulsivo. Creo que exageras lo que sucedió, Zijan. Nadie puede cambiar con tan solo un beso. Jamás. Entiéndelo bien. El juego se terminó. ¿Qué estás diciendo? Es que aún no lo entiendes, Zijan. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Entre nosotros nunca habrá nada. Tú y yo somos solitarios. Es el destino. Y si tratas de cambiar eso, solo te vas a lastimar. Y llegará el día en el que te arrepientas de haber hecho lo que hiciste. Y entonces te darás cuenta de que lo que sentías por mí nunca tuvo futuro, Zijan. Hasta nunca. ¡Viva! 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 Pero tú me besaste, Saika Tú me besaste Qué bueno que mi hermano no ha regresado Espero que esa niña regrese antes de que él esté aquí ¿Por qué sonríes, Farille? Farille, dime, ¿de qué te ríes? No te enfades Pero tu actuación en la casa de la señora Incy se me vino a la mente Creo que lo hiciste muy bien No puede ser ¿Nariman? ¿En dónde estás? Si supieras lo que sucedió, Farille Si tú supieras lo que sucedió en casa Entonces dímelo Yo no te lo diré Tienes que venir aquí y así sabrás todo lo que ha sucedido Escucha, la tía Goulter me tiene secuestrada En verdad, ella enloqueció Ahora sé que es la verdadera hermana del tío Faiz No podía creerlo ¿Masir? Oh, ¿ahora con quién estoy hablando? Neriman, vuelve de inmediato La tía Goulter será quien te haga reír Está bien, ya voy ¿A qué hora regresas? Yo creo que un poco tarde porque Masid me llevará a un lugar especial ¿Llegarás un poco tarde, querida? Está bien, amiga, está bien Yo ya no te voy a decir nada, ¿comprendes? Disfruta tu libertad y yo me quedo encerrada Ay, qué niña ¿Con quién estabas hablando? ¿Era Neriman? Así es Llegará en diez minutos Ah, muy bien Pero tal vez se tarde más por el tráfico Tía Goulter Digamos que tal vez será como una hora El tráfico de Estambul Con eso uno nunca puede estar seguro ¿Qué sucede? ¿También te lastimaron, amigo? Anda, Ben, anda Necesitamos resolver este asunto lo más pronto posible Ya no puedo soportar tanta tensión Son momentos difíciles, compelín Esa chica rescató a Masid Pero eso no le importó Él no piensa en nada más que en Neriman Es una casa fortunas, lo sé Eso es muy obvio Es una maldita Pero al parecer nuestro hijo no se da cuenta No puede ser No te preocupes La familia de Neriman no aprueba su relación ¿Tú cómo lo sabes? Su tía vino a verme hoy ¿Estuvo aquí? Así es ¿Qué dijo? Me dijo muchas cosas sin sentido y se fue ¿Con qué clase de persona se involucra mi hijo? Masid le debe su vida a Pelin Y haremos que termine con esta relación cuanto antes Muchas gracias, Osman Aquí tienen Gracias, amigo Muy buen provecho Gracias, amigo Cuéntame ¿Qué es lo que estabas haciendo la noche en que Masid Arcaoglu desapareció? ¿Por qué preguntas? Todos sospechaban de ti Y si no secuestraste a Masid, ¿qué hacías? Solo quería una mejor vista de mí mismo Una casa, tal vez un auto Iba a comprar una casa donde viviría con Neriman después de casarnos Eso es justo lo que intentaba hacer Le iba a obsequiar la casa después de casarnos Pero ya no ¿Entonces se podría decir que aún vas a intentarlo? ¿O qué? Así es Escúchame, amigo No te convenceré de que olvides a Neriman, no puedo Pero no permitas que te lastime No te convenceré de que la noche en que Masid Arcaoglu desapareció Masid, ¿qué estamos haciendo aquí? Neriman Neriman, tenemos que entrar juntos Masid Neriman, por favor, confía en mí, todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Anda Ven Neriman, tienes que estar lista para lo que vas a escuchar Pero no te preocupes Pero no te preocupes, yo estaré ahí, ¿está bien? Lo que haremos adentro es luchar por nuestro futuro Vamos Vamos Ahora sí, vamos a securedo a la semana ¡Mujer o indicar que no te喜ské en el niño! Y lo sin ayudar, no te preocupes de que la noche no pierda No te preocupes! No te preocupes como tearry No te preocupes de que la noche no te madrícia No te preocupes, tienes que atacar a mi vida Ote.. Me lo estoy, personal Buenas noches, Seriván. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Masit? Traje a mi prometida. ¡Bienvenido, hermano! Neriman me llamó. Dijo que tenía que comprar algunas acuarelas. Pero hay demasiado tráfico. Descuida, ya viene. ¡Farije, hija! ¡Llámale rápido a Neriman! Ay, espero que la encuentres. Neriman voló como un pájaro. Acabo de llamarla, pero no contestó. Ya debe venir. Ay, mamá. Ya cálmate o tendrás un ataque al corazón. Deja de preocuparte por ella. No interfieras en sus asuntos. Ay, mi amor. ¿Qué dices? ¿Cómo que no quieres que me preocupe si no sé nada de ella? Ay, no te preocupes, mamá. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde más? Por Dios. Está en el único lugar donde pasan sus días. Con Masit, Madri. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Qué? Estás muy celosa de Neriman, ¿verdad? Se ve que morirías por estar en su lugar, Saika. ¿Qué? Esto es una broma, ¿verdad, hijo? ¿No? Vinimos para que respete nuestra decisión. Esta mujer se tiene que ir de mi casa ahora mismo. Tu padre tiene razón, Masit. Neriman no puede estar aquí. Cuando escuchen lo que diremos, nos vamos. No se preocupen. Neriman es mi futura esposa. Así que será mejor que lo entiendan. No estoy dispuesto a escuchar más esta tontería. Nunca podrás ser parte de esta familia. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Masit, debo hablar a solas con Neriman, por favor. No lo harás. Masit, por favor. Quiero escuchar lo que quiere decirme. Está bien. Estaré esperándote afuera. Estaré esperándote afuera.